Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de Una Merodeadora. Hoy como parte de este especial de Navidad voy a hacer el tag de los propósitos de Año Nuevo, así que empecemos. Bueno, primero, nombra a un autor que quieras leer pero que no hayas leído. Bueno, en mi caso he tenido muchísimas ganas de leer los libros de Jennifer L. Armandrout, que es la autora de toda esta saga de Obsidian, que es como más o menos de temática paranormal, de romance, con aliens y bueno, pinta muy muy bien. Y todo el mundo lo está leyendo y aquí nunca encuentro el primer libro, pero pues lo quiero leer y trataré de conseguirlo eventualmente. Ahora, un libro que te gustaría leer. Bueno, pues desde que salió más o menos en octubre he querido leer la última parte de Los Héroes del Olimpo, que en español se llamaría La Sangre del Olimpo, de Rick Riordan. Y creo que lo podré leer muy pronto porque hace poco pedí el box-set de Los Héroes del Olimpo a Amazon, pero no ha llegado, entonces tendré que esperar para leerlo. Ahora, un clásico que te gustaría leer. Bueno, siempre me ha llamado un poco la atención la historia del rey Arturo y demás, entonces no sé si ahora mi libro, digamos, con la compilación de todas las historias que hay sobre él, eso sería súper interesante. Un libro que querrías releer. Bueno, esto es fácil para mí porque desde hace más o menos un mes he tenido unas ganas locas de releer El Nombre del Viento y El Temor del Nombre Sábio de Patrick Rothfuss, pues porque salió la música del silencio, que realmente no es la tercera parte, pero igual es en ese mundo, entonces quiero leerlo otra vez porque Patrick Rothfuss es amor y las historias de Patrick Rothfuss son guau, si no las han leído no sé qué piensan de su vida. Un libro que has tenido por mucho tiempo pero que no has leído. Y quieras leer. En mi caso he tenido un libro más de un año en mi estantería y ahora está perdido en algún lugar de este árbol y ese libro es La Pirámide Roja de Rick Riordan. Este es el primer libro de la trilogía de las Crónicas de Kane, la trilogía de la mitología egipcia que escribió este hombre que también escribió Pesci Jackson y demás, que pinta muy bien pero que no lo he leído, pero lo haré. Un libro enorme que te gustaría leer. A mí me encantaría leer el quinto de Juego de Tronos, bueno de Canción de Hierro y Fuego, que es Danza de Dragones, pero no lo he leído y tampoco lo he comprado por una sencilla razón. No se sabe cuándo se publicará el sexto y eso me genera ansiedad. Y si leo el quinto voy a quedar como, oh Dios mío, ¿qué pasa? Entonces por ahora solo he leído hasta el cuarto. Voy a leer el quinto, es decir Danza de Dragones, cuando salga el sexto. Ahora nombra un autor que ya has leído pero que te gustaría leer más libros de él o de ella. En mi caso me encantaría leer más de Brandon Sanderson, hace poco leí su primer libro de la trilogía Mistborn y me encantó. O sea, me gustó tanto que ya te di los demás libros a Amazon, pero obviamente no han llegado y quiero leerlos ya, porque el mundo que Brandon Sanderson crea es genial, es increíble, de verdad. ¿Un libro que recibiste por Navidad y te gustaría leer? Esta pregunta es rara porque todos los libros que recibí por Navidad los quiero leer, pero digamos que voy a decir, el primero que voy a leer de todos los que me regalaron y es Legend de Marilu. ¿Nombra una serie de libros que te gustaría leer? Bueno, obviamente me gustaría leer un montón, pero las que más quiero leer son la de Hija de un muy hueso, que no estoy segura cómo se llama la trilogía, y hay una que mencionan mucho los booktubers americanos, ingleses y australianos y demás, que le dicen The Grisha Trilogy. Creo que es de Lee Bardugo y suena muy bien. Entonces, aquí obviamente no está en español, así que tendré que pedirlo eventualmente en inglés. ¿Una serie que te gustaría terminar? Bueno, ya la nombré. Es la trilogía Miss Bourne de Brandon Sanderson. Estaba solo leído el primer libro, pero los otros dos vienen en camino, porque quiero saber qué pasa. Porque, mira, uno no puede hacer algo en el primer libro que te deja como... Oh, por Dios, porque no. En fin, no me entienden, pero yo me entiendo. Y es como... Ah, necesito los otros dos. La última pregunta es si me pongo retos de lectura. Bueno, normalmente no hacía esto, pero hasta hace dos años que uso Woodreads, y empiezan a preguntarte como por tu reading challenge o lo que sea, tienes que poner un número de libros que te gustaría leer en el año. Hace dos años creo que puse 50 y terminé leyendo como 77, y este año también puse 55, 60, no recuerdo, y he leído más de 80. Entonces creo que para el 2015 mi reto de lectura va a ser de aproximadamente 65 libros, pero bueno, si leo más, pues, asombroso. ¡Ay, genial! Bueno, eso ha sido todo por el booktack de hoy. Bueno, pues voy a atabiar a Catherine, a Lina, a Brie, a Cris, y... Y nada, si quieren hacerlo, háganlo, si no, pues no, ya pueden subirlo los primeros días del año, da igual. El caso es que lo disfruten. Espero que todo el mundo, todos, todos, todas las personas que ven mi canal, pasen un año nuevo súper chévere, que en 2015 les traiga unas lecturas muy interesantes. Y nada, no se olviden de darle like al video, compartirlo, suscribirse a mi canal, y nos vemos el próximo año merodeadores. Un beso enorme. ¡Chao!